Más quita, pero Más quita, pero Más quita, pero Di pwede kay nanay, di pwede kay tatay Ayaw ni tito at ni tita Mapili si ate, pati si kuya Stricto si lolo at si lola Mag-aral raw muna O mas bigyan ng oras ang pamilya Pero tandaan mo to Mahal na mahal kita Maha kita Pero Mahal kita Pero Mahal kita Pero 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 Bata pa tayo Di ko pa kaya Marami pa tayong inasikaso At baka rin posibleng Sa iba ka pang magkagusto Ang oras muna ay Hayang Balipasin Pagkama na ang panahon Puwente mo na kong lambinin Mahal kita Pero Pero Mahal kita Pero Mahal kita Pero 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 Alam mo na Alam mo naman Yeah 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 Mahal kita Pero Mahal kita Pero Mahal kita Pero 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 Maha kita Pero Mujer Quizá Pero Mujer Quizá Pero 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 Me puede que My life Me puede quizá Hay Hay un hito Hay un hito Hay un yate Hay un hito Hay un hito